En el video de hoy, a Silvio le están pasando accidentes un tanto extraños y de pronto aparece un mensaje de que ha sido asesinado. Lynn, Dani y Pancracio se podrán investigar para ver quién ha sido el asesino de Silvio. ¿De quién sospechas? Ponlo en los comentarios y no te olvides de suscribirte y dejar tu like para más videos. ¡No puede ser! ¡Nos va a ganar a todos el desgraciado! Amigo, por favor, no. Por favor, chido. Tramposo. Yo no hice nada, amigos. Ya literalmente nos dejaste en bancarrota a Pancracio y a mí. Solo falta a Dani. Ok, voy a aventar los dedos, ¿eh? Es donde me ganes. ¿Cómo que no? A ver, a ver, dale, dale. Avíntate los dedos, papi. Avíntate los dedos. A ver, a ver. Es tu turno, baboso. ¿Ya los aventé? Yo creo que... Es que una más se te deja en bancarrota. Es que ya gané, chicos, para que seguimos jugando. No, no, no has ganado. Te falta una. No, no puede ser. Y literalmente... ¿Y eso? Acaba de caer un yunque del cielo. ¿Qué fue? Yo no vi nada. ¿Cómo? No manches. ¿Escucharon eso? Fue un disparo. ¿What? No mames, Tamaulipas. ¿Quién está disparando? Oye. Me metieron bajo tierra, amigo. No sé qué pasó ahí. Pero... ¿Pero qué está pasando? ¿De dónde viene? No creo que haya sido para él, ¿eh? No, 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 no creo. ¿Otra vez? ¿Otra? ¿Otra calle? ¿Eh? Y justo donde estaba Silvio, ¿eh? Mira, aquí estaba esto. Aquí está... ¿What? Revisen si no tiene el manchas ahí con luz ultravioleta. No, no, no tendrá por qué. A ver, si cae otro, a lo mejor tendrá que ser un... ¡Ah! Ok. Está cayendo aquí. Es el juego, es el juego. ¡Es el tablero! ¡Está maldito! ¡Es la ouija! No. No puede ser, no puede ser. ¡Otro disparo! ¡No manches! Yo me voy de aquí. Pero... Amigo. ¿Pero por qué? Amor, pero no te vayas. ¿A dónde vas? Yo no sé ustedes, chicos, pero aquí yo estoy sintiendo cosas raras. ¡Ah! ¡Hola! ¿What? ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue esto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chuparon los aliens! Les dije que estoy sintiendo cosas raras. Ya no confío en este mundo ni en ustedes. ¿Dónde está? Casualmente andaba ganando en Monopoly y me están pasando cosas raras. Me voy. ¡Pero! No, pero no me vayas. Esta casa rosa. Esta casa rosa está bonita. Es mi casa. Porque van a poner trampas. Me da igual. Bueno. ¿Cómo que trampas? ¡Ahora es mía! Dios. ¿Pero quién le está poniendo esas cosas? ¡Ahora también es mía, Dani! ¡No! Oigan, no, pero en serio. ¿Qué onda? O sea, esto no es normal. Le cayeron unos junques y de ahí se fue a explotar. Creo que sí. Es que eso le pasa por tramposo porque es que estaba haciendo trampa. ¿Tú crees? ¿Y cómo lo dedujiste, viejito? A ver, ¿cómo dedujiste que estaba haciendo trampa? Ah, sí. ¿Cómo, cómo? ¡No mames! ¡No mames mía, pancreasio! ¡No tengo mamá! ¡No! ¡Hija también! ¡No tenga 18! Tengo hija y no lo sabía. Preséntala, preséntala. No, no, no. Lo importante es que Silvio estaba haciendo trampa. Ustedes lo oyeron. ¡Espérate! ¡No! ¡Vamos a verlo! ¡Algo la pasaba! Pero no escuché nada. ¿Cómo que Silvio murió? ¡No puede ser! ¡No! ¡Es la hija de pancreas! ¡Ah! ¡Chicos! ¡No puede ser! Este papel tapín no combina la verdad. Gracias. Gracias. Hay que tocar y primero la decencia. ¡Pero mira! ¡No manches! ¡Tiene un cartel de los Star Wars! ¿Quién será el que mató a Silvio? Recuerda dejar tu like y suscribirte para enterarte de lo que pasará. ¡Viejo! ¡Eso no! Lo de acá atrás. La silveta de cadáver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Cómo que pusieron el momento, eh? Sube, sube, viejito. Sube, 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 sube. Manta, tú tranquila. Ese viejito es un experto resolviendo casos. Has resuelto más de 300 cosas en todo el mundo. Sí, sí, sí. Soy experto. Esto hay que resolverlo. Aquí nadie se va hasta que no se vamos. ¿Quién mató a Silvio, gamer? Sí, 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 sí. Yo te ayudo a buscarlo. Las pistas. ¿A qué te ayudamos, viejito? ¿Quién mató a Silvio? Esa es la primera pregunta. ¿Quién mató a Silvio? Así que hay que buscar pistas. Sí, acá está. Ok, lo primero. Pues de momento no veo nada sospechoso por aquí, eh. Yo creo que hay que subir para... ¿Por qué? Es que yo creo que se fue a acostarse o algo. A ver. Arriba está, a ver. ¡Pancracio! Ay, con que aquí estaban mis galletas. Discúlpenme, muchachos, eh. Perdón. ¿Qué hacen tus galletas en la escena del crimen? La escena del crimen es abajo, mensa. No, no importa. Toda esta casa es la escena del crimen. Pero que tienen unas galletas. ¿Recuerdas que yo te las di ayer? Ah, sí, es cierto. Sí, es que tenía hambre. Sí, confirmo, confirmo. ¿Lo confirma? Sí, lo confirmo, lo confirmo. Vale. Es extraño, eh. ¿Yo qué? No manches. No sé, solo quería ser misterioso. Como en las películas. Ay, me llego, viejo. Asustándonos. Ya sé, afuera de la casa hay que ver también. ¿A ver afuera? Inteligencia. Debería ser detective como yo. Pues te estoy ayudando por algo. A ver. A lo mejor... ¡Dani! ¡Yo! ¡Qué linda! Este hueso es tuyo. ¿Qué hace aquí? En la escena del crimen. No, no, yo no lo hice. Amigos, créanme. Yo no lo hice. Los juro por el osito bimbo. El viejito, el viejito. Sus galletas arriba. Hablando de ositos, yo vi un osito, eh. Me parece muy sospechoso de tu parte. ¿Dónde? Que menciones a los ositos. ¿Cómo con los... ¡Oh, aquí estaba Teddy! Todo este tiempo lo estuve buscando y se me había perdido. Y justo Dani prometió algo de un osito, eh. Mencionó al osito. Pero... ¡Hala! ¿Qué te está pasando? ¿Dani, estás bien? Dios, me está llevando. Me está dando una segunda oportunidad. Ok. Yo no lo hice. Yo diría que hay que visitar la casa de ustedes para quitarnos de duda, eh. Así que... ¡A la casa de Pancracio! Ok, ok, vamos. Ok, Pancracio, déjanos entrar. ¡Abre la puerta, viejo, es el FBI! ¡Ay, qué bonito recibir visitas! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? ¿Qué hace este pan aquí? No. Pues acaso no puedo comer pan. Ah, pues sí. Manta, ¿ya viste lo que tienes detrás? ¿Qué tengo detrás? Que justo las acaba de poner. Tienes galletas. ¡Más galletas! Incluso galletas en el bote. Me gustan las galletas. Sí que tienen que ver las galletas con la escena del crimen. En que habían galletas. En el crimen. Pues las galletas que le regalé a Lina ayer. Ah, sí. Pues sí, también. O sea, sí. Pero igual, viejito. No trates de escudarte. Te veo. ¡Pancracio! ¿Por qué tienes huesos en el refrigerador? Pues son los huesos de pollo que le doy a Dani. ¿De huesitos? Uy, uy, uy. Me los llevo, pero me ofende, viejo, que los metas en el refrigerador. A ver, revisa, cuarto. ¿Para qué duren? ¿Para qué duren? De momento todo está bien aquí. Pues sí, no. Yo no. Pero si yo soy el detective. Ah, bueno, pues. ¡Dani! Toca, toca revisar. ¿Qué? Él, él. Esto huele raro. Esto huele raro. El viejito hizo algo con esto. Viene, viene, viene. ¡Ay! ¿Cómo aquí? El cepillo de dientes estuvo en otra casa. No huele solamente a galletas. Estuvo en otras tres casas. Si te dijera lo que hice con ese cepillo de dientes, no me vas a creer, ¿eh? Vamos a... ¡Vale el baño! Guácala, con razón huele tan feo. Vale, vamos a visitar ahora la casa de Dani. Pásele, pásele. A ver. Pásele sin problema alguno, pásele al lugar. ¡Ah! ¡Dani! ¡No manches! ¿Qué es esto, Dani? Agua de Jamaica. Es agua de Jamaica. Es exótica. Agua de sangre. No, no, no es sangre. No es sangre. A ver, a ver, lo voy a probar, lo voy a probar. Pruébala. ¿Ya lo viste? Sí, sí, es agua de Jamaica. Es agua de Jamaica. Lo dije, viejito. No confías en mí. ¿Cómo sabes que es agua de Jamaica? Pues porque la acabo de probar. A ver, pruébala tú. A mí que son cómplices. ¡No! A mí, a mí no me estén engañando, ¿eh? Mira, se desmayó. ¡Chai, viejito! Me desmayó la desconfianza. Bueno, pues aquí arriba tampoco hay nada sospechoso. ¿Cómo que no? Aquí hay que revisar todo. Pero es un balcón solamente. No, 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 no. Ya me están inculpando otras cosas. Miren, vamos a una cosa. ¿Qué les parece si mejor hablamos con el muerto? ¿Les late o no? ¿Cómo? Podemos hablar. Mira, ¿y dónde está el viejo? Allá atrás. No me vuelvas así, hizo viejo. Bueno, síganme. Acá podemos hablar con espíritus del más allá. Y de bienes acá. ¿Desde cuándo? Bienvenidos sean a mi hábitat. ¡Hola! Pero, 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 para esta ocasión soy un chaval. Ahora sí. ¡Hola! Ok, ok. Listo, está listo para esto. Vamos a comunicarnos con él, ¿eh? Acárrense de las manos, por favor, y tengan mucho cuidado. Ok, ok, ok. Y cierren los ojos, concéntrense, concéntrense en el mantra. Oh, jamana, jamana, jamana. Estás ahí, Chilio Gamer, estás ahí, hermano. No es posible. ¿Qué es eso? ¿Qué no me contestó? Eso no es chilo. Esto no es Silvio. Espérate. ¡Evoca a Michael Jackson sin querer, amigos! Si eres Silvio, haz... A ver, espérate. Ok, no lo hizo. ¡No, no, no! ¡Ah! Así es él. ¡No manches! Yo de aquí me voy. Yo de estas cosas a mí no me gustan. Y yo de estas cosas no. Lo siento, yo me voy a... Hay que seguir, pero... A ver, a ver, a ver. A ver, vámonos. No le me gustan, Chilo. Bancra, pero es que hay que hacer algo, ¿no? Porque... No, no, yo ya estoy muy cansado. Yo me iré a acostarme, me iré a mi guarida, mi mansioncita chiquita que está ahí. Así que no la reviva, muchacho. ¿A su guarida, dijo? Oye, oye, oye. Espérate. Eso es sospechoso porque nosotros investigamos todas las casas, pero esa justamente no la hemos investigado. No nos pasó por la cabeza, ¿eh? Hay que distraerlo. ¿Quieres que lo distraigamos? Perfecto, espera, espera, espera. Aquí, cállate rápido. Ok, ok. Apúrate, páncreas. Digo, Dani. Perfecto. Esto le va a gustar al viejito. No se va a negar a esto, te lo dije. Lo que pueden hacer unas buenas lipos y una buena operación en China. ¡Oh, la madre! Tremendo outfit. A ver, a ver, yo te espío, yo te espío. Vamos a ver. Mira lo que le traigo. Con este regalito vas a ver, a ver si no sale. Ok, ok, ok. Ay, 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 mira, 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 triqui, 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 triqui. Ay, 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 no, espérate. No, no se pone, ¿por qué? Amigo, ven. Con esto. Ánimo, ánimo. Corre, 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 corre. ¿Eh? ¿Está pasando aquí? ¿Qué? ¿Hola? Dani, ve para que te vea. Perfecto. ¿Qué hubo, viejo? ¿Quién destruyó esto? Buenas tardes. Hola. Yo fui el responsable de explotártelo, viejo. Uy, 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 uy. ¿Pero qué veo por aquí? Tremendo. ¿Cómo estás? Muy bien. Vengo desde China y mira, traigo lo que te gusta. Bombas, huesos, traigo de todo un poco, mijito. Sí, sí, me agrada, me agrada. ¿A dónde quieres? Sí, mira, yo tengo por ahí una casa sola. Ya sabes. Mira, pues, ¿me hemos ido a esa casita de allá rojita, monita, si te parece? Ándale, ándale. A ver, ven, ven, ven. Sigue, sí, sigue. Vente, no te vas a olvidar. Esta noche va a ser la mejor de todas. Ok, ok, este es el mismo momento. Tengo que venirme, métenme rápido, espiar antes de que venga de nuevo. Ay, vale. Algo sospechoso por aquí. Espera. Espera un momento. ¿Qué es esto? O... ¡No puede ser! Silvio Gamer. ¿Pero por qué tiene fotos de Silvio? Plantar pruebas. Hueso, galletas... ¿Y esta nota? A ver. Eliminar a Silvio por no compartir del árbol. No, 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 no puede ser. Tengo que salir de aquí rápido y decirle a Dani. ¡No te voy a ir! Quietecita ahí. No, no, no. Tú no te vas a ir a ninguna parte. ¡Pancra, esto no es lo que crees! Yo todo lo hice. Milimétricamente he calculado para que nada saliera mal, así que tú ahora vas a morir. ¡Pancra, mira, un Silvio! ¡Tú no! ¡No, por aquí! ¡No! ¡Corre, Silvio, corre! ¿Por qué? ¡Dali! ¡Ayuda! ¡Pancra! ¡Pancra me había matado! ¿Por qué le pasaba a la boca? ¿Qué le pasa? ¡Espera! Es que, es que Pancra, Pancra te había matado. Fue él todo este tiempo. Y lo maté porque no me quiso... ¿Por qué no me quisiste dar del árbol de los diamantes, Menso? ¿Qué dijiste? De los árboles de los diamantes. No te escucho, me acerco. ¡Sí! ¡Da los árboles de los diamantes! ¡No me diste nada! ¿Cómo sabes del árbol de... ¡Ni siquiera es mío, es de Linda! ¡Jajajajaja! ¡Ehm! ¡Ehm! Yo no sé de lo que están hablando, yo... Lo vas a ver, ¿eh? Yo... ¡¿Qué dijiste?! ¡Ah, no estoy! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!